Bienvenidos amigos del canal. Bueno, parece ser que Jorge Javier Vázquez ha vuelto antes de lo previsto a Sálvame, en este caso por videollamada. Y es que desde el aeropuerto de Johannesburgo ha hecho una videollamada para decirles algo bastante emotivo para ellos, para los compañeros de él, colaboradores y demás. Le preguntaba a Adela si tenía ganas de volver después de estas vacaciones atómicas de mes y medio y dice que es el primer año de muchos años que tiene ganas de volver al trabajo y abrazar uno a uno a cada uno de ellos. Es decir, que este año lo ha pasado bastante mal, que tiene muchas cosas que contarle, que tiene ganas de... bueno, que ha tenido tiempo de reflexionar en este mes y medio, que le ha servido de mucho bien este descanso. De hecho, como sabéis, antes de acabar las vacaciones ya venía con las pilas cargadas, tanto es así que ha dedicado varios tweets a diferentes personalidades del famoso SEO para ir precalentando el horno. Y bueno, realmente pues se ha venido un poco abajo porque dice que ha pasado un año muy malo en muchos aspectos. En fin, Jorge Javier, pues cuando uno se labra y siembra entre comillas el mal, ¿vale? Es decir, no respetas a tus propios compañeros, como sucedió con Belén Esteban cuando volvió de la pandemia, cuando regresas y te metes con el hijo de... bueno, con Rocío Flores, con Gloria Camila, es decir, con personas que trabajan en la cadena y que porque no te cae bien, porque la cadena lo dicta así, Antonio David Flores, y hace de ello tu cortijo personal, tanto es así que sabes que tienes en tu poder un canal o un programa de varias horas y tienes en tu poder la revista Lectura que haces y deshaces contra todo el que te da la gana, ya sea un periodista, ya sea un político porque eres de un partido y el otro, y haces y deshaces y dices lo que te viene en gana, hay que entender que luego te va a venir una repercusión. Es decir, tú siembras algo y luego tienes que recoger. Y al final pues te puede llegar en forma de hate todo lo que tú estás sembrando, ¿no? Entonces en este caso entiendo que el año ha pasado mal, pero que para que este año o esta temporada nueva que empieza para él, lo único que le deseo es que baje el pistón y que si puede ser que esté detrás de las cámaras mejor, porque hará menos daño. Al menos nosotros no veremos ese daño, ¿no? Bueno, con esto no quiero decir que deseo que le vaya mal, que deseo que le caiga un hate terrible, que lo insultéis, para nada, todo lo contrario. Quiero que con argumentos se le diga a esta persona las cosas que hace mal y para eso tenéis vuestros comentarios. Me gustaría que lo dejase y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.